Un buen vestidito negro, sencillo, con accesorios, podés tener 27 equipos diferentes. El vestido negro y le ponés collares a morir. La ropa, dice, es actitud. Bien. También, que nunca te importe cómo te vean los demás, que te importe cómo te ve vos. Que vos te sentís bien, eso está bien, muy bien. Nunca hay que tratar de ser alguien que uno no es. No es, eso es cierto, porque hay cosas que no van para uno, otra sí. Igual se recarga la señora, no es sencillita. No, es así, pero fíjate la onda que tiene. ¿Se acuerdan de Edna de los Increíbles, de la película? ¿No la sé, se acuerdan? Bueno, fue inspirada en esta mujer.